Déjeme ser feliz a su lado Déjeme ser feliz a su lado, Mona ¡Mona! ¡A dónde vamos, Mona? ¡No me dejes aquí! Tomo tu mano y te quiero besar Señores, acordamos reunirnos aquí en el aeropuerto Por la imposibilidad de entrar armas Eso nos va a garantizar tener una reunión en paz El canje se va a realizar en este hangar Inicialmente solo van a ingresar Manny, Frepe, Nando y Narciso ¿Ese carro? ¿Qué? Ahí está el cuerpo de su hermano Está listo para que lo lleven al cementerio, ya huele mal ¿Y quién me garantiza, Nando, que en ese carro no tiene gatilleros esperando a que nos maten? Cálmese, Manny El hecho de haber traído a su hermano hoy solamente es un gesto de buena voluntad ¡Aprécilo! Tito, Willy, Simón Ahora ¿Está bien? Eso parece Queremos ver a las mujeres ¡Siete vidas! ¡Bájelas! ¿Satisfechos? Nando y Hugo ¿Dónde está mi sobrino que no lo veo? Hugo está muy cerca, Manny Pero es nuestro tiquete de salida de aquí Así que cuando tengamos a Milena y a Lorena en nuestras manos Hacemos una llamada y lo traen Eso no fue lo que se había acordado ¡Señores, calma, por favor! Tranquilo De todas maneras, vamos ganando Ferneli ya debió haber terminado el trabajo Regilicemos esto rápido antes de que llegue la noticia de que Arcángel está muerto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Usted no sabe con quién se está metiendo, señora! ¡Pero a mí la muerte me tiene miedo! ¡Vamos a ver si es cierto! Hagámoslo como quieran Para que vean que tenemos voluntad de conversar Perfecto, entonces, por favor Ingresemos al hangar Y recuerden lo de las armas Hay un escáner El intercambio se va a hacer cuando salgamos ¿Está claro? ¡Ya pasó! ¡Vaya! ¡Échale un vistazo, Arcángel! ¡Ramoncito! ¡Vaya! ¡Que ya debe estar muerto ese desgraciado! ¡Está muerto, señora! ¡Muerta a su madre, Ramoncito! ¡Muerta a su madre! ¡Maldito! ¡Nos vamos a dar plomo toda la mañana, vieja bruga! Pero le advierto una cosa En diez minutos van a estar muertos Todos como perros ¡Todos! Señores, pasen, por favor Yo le entrego mi arma ¡Nando, por favor! A Panchito no le entrego ¡Abuela! ¿Cuántos son? ¡Uno! ¿Cómo que uno? Sí, uno La señora solo fue al baño Ella ya sabe que no puede salir Tranquilos No, 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 no No contestes Aunque sea Nando ¿Aló? ¿Quién habla? ¿A quién necesita? Yo necesito hablar con Arcángel Soy una amiga Disculpe, amiga Pero no se lo puedo pasar Porque lo estoy matando En este momento ¿Aló? ¡Aló! ¿Y ustedes quiénes son? Los nuevos Los nuevos Los próximos muertos Oigan a este tan confiado ¡Siete vidas! ¿Cuánto tiempo se va a demorar esto? Hasta cuando los patrones vuelvan Hasta que terminen de definir Cómo es que nos vamos a matar De ahora en adelante ¡Eso es todo lo que tienen Par de zorras! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Eso es todo lo que tienen! Bueno, señores Los temas para conversar son dos Por un lado tenemos El asunto de La señorita Nadia Monsalve Y del joven Arcángel Barragán Y por el otro La posible firma de la paz O al menos El llegar a unas Nuevas reglas Para la contienda El asunto que yo quiero tratar Es el de nuestros hijos Frepe Yo creo que ese tema Primo No tiene mucha discusión Estamos de acuerdo Pero Frepe Nosotros No nos podemos arriesgar A que el día de mañana Ellos se encuentren No nos podemos arriesgar A que después de ese encuentro Por un accidente Por un accidente de la vida Nazca un hijo ¿Sabe por qué? Porque si eso llega a pasar O usted O yo Tendríamos que matar A nuestro propio nieto Porque lleva la sangre del otro Eso es cierto Primo Por eso le digo Ese tema no tiene mucha discusión Tú encárgate De llevarte bien lejos A tu hijo Arcángel Barragán Que yo me encargo De llevarme a mi hija Mucho más lejos Así será Queda sellado Y queda firmado Los vamos a mandar tan lejos Que ni siquiera los recuerdos Los persigan ¿Está claro? Parece justo Raca Tin Ona ¿Qué pasó? ¿Está claro? 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 ¡Gracias!